Mezclando tonos sobre mi filamento Ese papel que llevo siempre conmigo Con el que me formé, con el que hablé Antes que hablarle a alguien Escribiendo miles de porqués Miles de conociéndome Miles de trazos que dibujé Inventando a rotulados nuevos paisajes Momentos pa' abadirme A mis otras realidades Ahí donde no solo soy cuerpo, no Ahí donde siempre me encuentro yo Me siento en el mismo sitio año tras año Medito lo bonito que es el tiempo El vivir cada momento sin engaños Aunque esta sociedad a ti te haga daño Escribirlo pa' dejar un buen recuerdo Cultivando más lo de aquí dentro No el cuerpo En el que en esta vida a mí yo encierro A mí yo encierro Es como otras miles de capas de piel Por debajo músculo en color sangre Por donde fluye la música que hace que yo te cante Por debajo esos colores papel Que hace que le pongan más colores a las penas de antes Pinceles para reeducar problemas En folios en blanco para charlas Pero ya no son dilemas Tan solo experiencias pasadas Superadas y olvidadas Mezclando tonos sobre mi fiel amigo Ese papel que llevo siempre conmigo Con el que me formé Con el que hablé antes que hablarle a usted Recuérdame que soy Un pájaro libre Encerrado dentro de mi cráneo A veces se me olvida y me voy A veces se me olvida y pienso vuelo alto Un pájaro libre Encerrado dentro de mi cráneo A veces se me olvida y me voy A veces se me olvida y pienso vuelo alto Seguiré saltando vaya, vaya donde vaya Soy como una araña que tenga versos con fallas De sus extrañas porque hoy Otro día en el que vendrá otra batalla Tras pena, otra alegría Otro día que se vaya En mi vida no quiero gente que engaña Y te daña con su patraña Seguis araña que te ponen excusas Y a veces las excusas dañan Huele a las sucias manos de gentuza Que te acusa y calla Cuando están enfrente Con sonrisa de farsante Pero yo tengo un detector Y los otros cuando están delante Encima de un ritmo me salen cosas inconscientemente Es como si yo lo hubiera vivido antes Quizás son cosas mías Quizás en otra vía Quizás fue anoche en un sueño Mientras dormía Quizás son tonterías De este ser humano Quizás me traslada al lugar en donde empezamos Yo te regalo un ramo de frases En estos compases Porque un sentimiento vale más Que el dolor que yace Lo profundo del mundo Mientras me fundo con la base De igual lo que pase Pues se van todos los percances Donde no alcanza este niño Por un guiño del destino La vida pierde su brillo Como cuerpo en guillo Ande por los pasillos De la soledad y de la cólera Sé que lloverá con estas óperas No puedo cooperar Con el pensamiento de esta sociedad Materialista y comercial Cuando dicen Tampos son iguales Y hay gente que vive mal Que no tiene derecho a la sanidad De un hospital Como pasará siempre en los siglo XXI En vez de coches voladores Hay dolores sin vacunas La carne vacuna es mierda De tantas vacunas Si fuera por esas No me comería ni una lechuga Recuérdame que soy Un pájaro libre Encerrado dentro de mi cráneo A veces se me olvida y me voy A veces se me olvida y pienso Vuelo alto Un pájaro libre Encerrado dentro de mi cráneo A veces se me olvida y me voy A veces se me olvida y pienso Vuelo alto